Norman Quijano y René Portillo Cuadra, integrantes de la fórmula presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, visitarán esta mañana San Miguel. En dicha localidad participarán en una misa que forma parte de las actividades preparatorias a los festejos patronales de referido municipio. Y en horas de la tarde, los candidatos del tricolor realizarán una visita casa por casa a los habitantes de la colonia Montreal en Mexicanos. Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia de la República por el oficialismo, recorrió en las últimas horas las principales calles del municipio de Usulután, que se encuentra celebrando sus festejos patronales. Allí, el compañero de fórmula de Salvador Sánchez Serén visitó también el Paseo El Calvario, un proyecto similar al que él ejecutó en Santa Tecla mientras se desempeñó como alcalde. La fórmula presidencial del Movimiento Unidad tiene previsto inaugurar esta tarde Casas Unidad en el municipio de Santo Tomás. Posteriormente, Elías Antonio Saca y Francisco Lainez realizarán una visita casa por casa a los habitantes de Jardines de la Hacienda Jurisdicción de Antiguo Cuscatlán. Emilio Corea, TCS Noticias.